Bueno, básicamente con el ingreso de Fred, ellos pasaron a jugar con dos delanteros y obviamente no queríamos jugar mano a mano con los centrales nuestros. Más teniendo en cuenta que Enrique Sarge, que es un mediocampista, le tocó jugar atrás, que hizo un muy buen partido, en mi opinión. Entonces, bueno, intentamos protegernos más en ese sentido. Y fue eso, nada más fue eso. Creo que lo hicimos en otro momento. Lo hicimos bien. Me parece que si contamos la jugada del segundo gol, bueno, podemos hacer alguna salvedad, pero me parece que no, que no funcionó. ¿Qué les digo a la gente? Que crea más que nunca en este equipo, por lo que viene mostrando. Como en algún momento, hace como un mes les dije que se quedaran tranquilos, que íbamos a clasificar en la liga local y que íbamos a hacer una buena sudamericana, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, ahora les digo que se queden tranquilos que vamos a clasificar.